Uy, tengo que llevar a las Sparkleys al doctor hoy. ¡Cuidado, André! ¡El doctor se ha vuelto loco! ¡Ay, no! ¡Qué peligroso! ¡Un doctor loco! ¡No, no, no! ¡Chicas, chicas, vámonos de aquí! ¡Hay que escaparnos! ¡A un doctor loco yo no llevo a las Sparkleys! ¡Corran, chicas! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Por dónde pasamos? ¡Uy, no! ¡Ando perdida! ¡Oh! Pero aquí veo, aquí veo una salida. ¡Uy! ¡Sólo nos falta Sparkle y Pixie! ¡Cuidado con los huesos, muchachos! ¡Ay, no! ¡Y son huesos humanos! ¡Y no quiero ni pensar qué es eso rojo que está ahí! ¡Ah! ¡Más material rojo! ¡Ay, no! ¡Y se cayeron las Sparkleys! ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el aceite, muchachas! ¡Uy! Pero, ¿quién tiene aceite aquí en una oficina de doctor? Yo creo que la parte azul es el aceite. ¡Oh, sí, sí! ¡Eso era! ¡Ay, no! ¡Uy, no! ¡No! ¡Nos tocó irnos otra vez por las tuberías! ¡Y se está saliendo! ¡Se les está saliendo el agua! Ok, yo creo que nos tenemos que subir por aquí, será. O por esta alcantarilla. ¡Andre lovers! ¡Nos tocó irnos por unas aguas tóxicas! ¡Uy, qué feo! Aquí tiene el doctor todos los líquidos nocivos. ¡Ay, se cayó Sparkleys, Pixi! Tenemos que tener súper cuidado. ¡Uh! ¡Súper pro se vino ahora Pixi! Bueno, este está facilito. Aquí no hay mucho que ver. ¡Chicas! ¡Nos encontró el doctor! ¡Uy, no! ¡Yo pensé que nos estábamos escapando! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Dónde creen que va? ¡Ay, pues yo creo que voy para la salida! Esperemos que para allá vamos... ¡Ah! ¡Inyecciones! ¡Es mi parte menos favorita de ir al doctor! ¡Rápido, rápido! ¡Pon el cuarto de los rayos X! Ok, ok. ¡Uy! A ver, más huesos, chicos y chicas. Pero ni modo. Si por ahí es que tenemos que irnos, por ahí es que nos vamos. ¡Uy! ¡Qué problema sanitario tienen aquí, Andre lovers! ¡Está toda la sangre! Y lo peor es que está súper vieja porque dice el enfermero que hace tiempo no limpian por aquí y por ahí se ven todas las boscas. ¡Uy, no! Son condiciones sanitarias muy, muy, muy deficientes, chicos y chicas. ¡Ah! ¡El doctor! ¡Andre! ¡Es el cirujano! ¡Y está re loco! ¡Uy! ¡Un cirujano, chicos y chicas! ¡Qué miedito! ¡Y para peores loco! ¡Lo bueno es que a mí no me tienen que hacer cirugía! ¡Ay! ¡Pero nos comió! ¡Y ahora tenemos que irnos! ¡Ah! Chicos y chicas, las dos Sparkleys cayeron aquí. ¡Ah! ¡Está difícil! ¡Uy! Pero le pasé. ¡Lo pasé! ¡Apúrate, Sparkly Pixie! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Entonces ahora nos vamos por aquí. Yo creo que esta es la lengua. ¡Ah! ¡Uy! ¿Dónde voy a quedar? ¡Chicas! ¡No toquen el ácido! ¡Uy! ¡Ácido! ¿Para qué será ese ácido? No lo sé, pero no me voy a quedar a averiguarlo. Mejor nos vamos aquí. Ya llegamos a la columna vertebral del cirujano loco. Vamos a ver si por aquí nos podemos escapar. Uy, sí, 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 sí. Uy, sí. Esta ya es la parte final. Uy, estaba fácil. ¡Ah! ¡Pobre paciente! ¡Lo va a operar un cirujano loco! Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a otro juego de Roblox en Andres y Hacia Gamer. Yo soy Andres y llevaba yo a las Sparklings al doctor. ¡Pero se ha vuelto loco! ¡Y lo peor de todo es que es cirujano! ¡No quiero pensar lo que nos puede hacer Andres Lovers! ¡Uy! Hasta tiró aquí todos los dulces. Ya ni siquiera le va a dar dulces a los pacientes cuando los pacientes se portan bien. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Salimos? ¿Salimos, salimos? ¡Uh! Dice el enfermero que ya casi, que ya casi. Nada más pasando esta agua. ¡Ah! Alguien se le olvidó su silla de ruedas. ¡Oh! ¡Sí, salimos! ¡Oh, no! Igual nos atrapó el doctor loco y nos mandó aquí, chicos y chicas. Ahora sí estamos en problemas porque ahora nos internaron aquí en el hospital. Y esta supone ser mi cama. Y esta supone ser la de Sparkly Pixie. Y aquí está Sparkly Pink. ¡Oh, no, chicos y chicas! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Tenemos que escapar de aquí! Porque si no, enseguida nos van a poner en esta cama de operación. Y yo con esa máquina no quiero nada. Ok, vamos a bajar. Yo creo que en esta marcha... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No me dejaron escapar! Ok, entonces vamos a probar otra vez. Bajamos la marcha. Bajamos la marcha. Ok, ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí. ¡Uy! Ok, chicos y chicas, vámonos a escapar de aquí. ¡Ah! ¡Se cayó Sparkly Pink! ¡No! Y es que hasta el piso lo quebraron. Bueno, André Lovers, pero les tengo buenas noticias aquí. Ya logré ponerme esta... Este paradito así súper modelo. Que parezco una modelo que no lo encontraba yo. Y yo decía, ¿cómo hacen para hacer ese paradito tan bonito? ¡Pues ya me lo encontré! ¡Yay! Ok, ok. Pero a lo que vinimos, a escapar de este hospital. Entonces vámonos rapidamente por aquí. ¡Uy! Y tiene bonito paisaje. ¡No, no, no! Pero no me puedo distraer, no me puedo distraer. ¡Ah! ¡Uy! Yo a este señor lo he visto. Yo a ese esqueleto lo he visto en otro hobby. ¿En cuál fue? No me acuerdo. Chicos y chicas, recuérdenme ustedes en los comentarios dónde fue que vimos ese hobby de la calaca del esqueleto. ¡Ah! ¡Es el cuarto de los rayos X! ¡Corran, muchachas! Tenemos que escaparnos de aquí. Bueno, todavía no nos hemos escapado de este cuarto. ¡Ay! Y ahora sí voy a poner la cámara aquí en la pura parte de arriba para pasarnos este rapidito. Ok, ya escapamos. Entonces... ¡Uy! ¡Inyecciones! ¡Son mis menos favoritas! ¡Ah! Y tienen algo rosado. Es como un antibiótico. ¡Ay! No me caí. Ok, vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Ya llegamos. Ya llegamos. Y a ver qué dice este paciente. O dice que nada más podemos ir para abajo. Estamos en las puras entrañas de la tierra, chicos y chicas. Estos no deben ser ni huesos humanos. Estos deben ser fósiles de dinosaurio. Ok, vienen las chicas. Vámonos entonces para acá arriba. ¡Oh! Este es en el que corremos rapidito, rapidito, rapidito. ¡Ah! ¡Uy! Es divertido, chicos y chicas, pero es muy estresante. Es muy estresante porque no le da uno tiempo ni de ver por dónde va. ¡Ah! Ok, ok, ok. ¡Ah! Ya, ya, ya. Uy, uy, ya. Ya pasó. Ya pasó. Tranquilízate, André. Tranquilízate que ya, ya estamos a salvo. ¡Oh! Pero faltan las Sparkleys. Ok, ahí viene Sparkly Pixie. ¿Y qué se hizo Sparkly Pink? Llegó, 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 llegó. Vámonos entonces aquí. Yo creo que será un elevador. Uy, pero si es un elevador, no nos vaya a pasar como nos pasó en aquel del hotel. O no, no era. O no era, o no nos pasó lo que nos pasó en el hotel, chicos y chicas. Pero, ¿por dónde nos vamos? Yo vi que las Sparkleys se fueron como por aquí. ¡Ah! Van a operar a ese pobre hombre. Y yo creo que lo peor es que nosotros por ahí nos tenemos que ir. Uy, ¿será que nos va a tragar? Yo creo que nos va a comer este operado. Ah, pues entonces seguro por eso es que lo tienen que operar. ¿Cuánta gente se ha tragado este tipo? ¡Ay, no! Pero qué horrible se ve. Uy, se ve súper de miedo, André Lover. Se ve súper de miedo esto. ¡Ah! Ok, entonces ahora nos van a tener que venir a sacar de aquí. Y él va a tener que ser el cirujano loco. ¡Wow! ¡Qué semejante lengua se maneja este! ¡Ay, no! ¿Cómo puedo llegar? Eso está muy difícil. Ok, bueno, entonces nada más tengo que dejarla ir así a la monita. Y yo no tengo que hacer nada. ¡Ah! Oh, es cuando llego ahí que entonces sí tengo que hacer algo. Ok, ahí la vamos a dejar agarrar impulso. Ok, ahora sí. Ahora sí. Uy, vieron todo lo que se comió ese señor. Que yo sepa, cuando a uno le hacen cirugía, uno no puede comer. Tiene que estar en ayunas. Seguro esa cirugía era súper emergencia. Y ni siquiera tuvo el tiempo el chico de no comer. Yo no sé qué más se tragó. Porque aquí todavía estamos adentro de ese paciente. Y yo no sé qué es eso que está ahí. ¿Será el corazón? ¡Ah! Yo creo que es el corazón. Le está latiendo. Bueno, eso es buena seña, chicos y chicas. Porque quiere decir que el paciente está con vida todavía. Eso es muy, muy buena seña. Ok, entonces ahora nos vamos a ir por la columna. Lo sabía. Me sospeché que me iba a caer en ese hueso. ¡Ah! ¡Ah! Mejor me voy por estos. Están más facilitos. Así de ladito está más fácil. ¡Ay, no! Ese es el que no escojas el incorrecto. Bueno, lo bueno es que aquí vi que ya este era el correcto. Vamos a darnos aquí. ¡Ah! ¡Le adiviné! ¡Le adiviné! Ok, ¿quién se atreve? Chicas y chicas, vámonos una en cada. A ver, pongámonos una en cada. Ok, la estrategia era ponernos una en cada uno. Pero yo creo que Sparkle Pink se apresuró y era esta. ¡Uy! Estoy muy adivinadora hoy. Bueno, vamos a ir por esta del medio. ¡Ay, no! No era. ¡Uy! Me atuve, chicos y chicas, a que me estaba yendo hoy muy bien. ¡Ay! ¿Por dónde era esta? ¿Sería esta? ¡Uy! ¿Y cuál era? ¿Cuál era? ¡No me acuerdo! ¡Se me olvidó! Yo creo que era esta. Yo creo que era esta. ¡Oh, sí, sí! Esta era. Ok, las chicas todavía no han encontrado cuál es la correcta. Ok, me voy a animar con esta. ¡Oh, sí! Esa era, esa era. ¡Yay! Vámonos entonces por la columna vertebral. ¿Por qué me caí? Ah, me tenía que ir por estos huesitos. Por las costillas. ¡Uy! Me tenía que ir por las costillas y yo me fui por la... ¡Uy! Casi se ca... ¡Ay! Me caí yo. Por estar viendo que Sparkle Pink casi se caía. Nos vamos por las costillitas. Ojalá no le haga muchas cosquillas al paciente. ¡Uy! Y aquí ya vamos. Ya vamos de salida. ¿Por qué otro corazón? ¡Uy! André Lovers, este paciente es especial. Tiene dos corazones. Eso sí que yo no lo había visto antes. ¡Ah! ¡Las venas! Ok, yo creo que todas van al mismo tiempo. Entonces nos podemos pasar... ¡Uy! Nos podemos pasar varias al mismo tiempo. Ok, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Yo pensé que no me iba a pegar. Tenía esperanzas que no me iba a pegar. ¡Ay, no! Yo creo que no es una buena estrategia. Tal vez no... Bueno, así, haciendo la cámara para arriba tal vez sí. Ok. Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¡Uy! ¡Me pasé! ¡Ay! Este es el difícil. ¡Difícile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Otro! ¡Otro, otro, otro! ¿Por qué está tan largo? ¡Uy! Nos caímos en un toilet. ¡Nos caímos en un inodoro, chicos y chicas! ¡Uy! No sé cómo no me morí ahí. Es el agua. Yo pensé que me iba a despedazar, pero no. No me despedacé. Y eso es algo muy bueno. No me voy a quejar. Nos vamos aquí, aunque sea por la alcantarilla, pero... De alguna manera nos tenemos que escapar de este hospital. ¡Ah! ¡Las escaleras! ¡Nos escapamos! ¡Nos escapamos! ¡Yay! Chicos y chicas... ¡Escapamos del hospital!